La creatividad para mí viene de crear algo original y la originalidad viene del origen que somos nosotros, ir al origen a recoger partes de uno mismo y plasmarlas. La creatividad no solamente tiene que ver con el arte, tiene que ver con todas las situaciones en la cocina, en un albañil, en cómo resuelve ciertas situaciones. Por ahí hay un dicho que dice que a limitación de recursos aflora la creatividad. La creatividad mexicana es todo lo que hacemos, por ejemplo, los artesanos, los dibujantes, los carpinteros y toda la gente que hace cosas a mano. Me imagino una sociedad sin creatividad como una sociedad gris, me imagino como una sociedad donde todo es un sistema cuadrado, donde nadie se puede salir de ese ambiente preestablecido. El mundo no sería el mismo si no existiera este elemento básico. La creatividad por sí sola tampoco te va a dar todo. Todo se tiene que trabajar, todo lo tienes que pelear y lo tienes que modelar a lo que tú quieres. Creo que en México hay mucha creatividad, hay mucho talento y hay muchas personas con mucha capacidad. En ocasiones más de la que nosotros mismos creemos, lo que falta a veces es arriesgar o dar un poco más. Yo creo que cada quien tiene un talento especial. Decía Einstein que no puedes juzgar un pez por su habilidad para trepar un árbol. Y creo que lo mismo pasa con el talento. A mí yo, por ejemplo, soy malísima para las matemáticas, pero pésima. Y mucho tiempo se me dijo, ay, esta niña es mala para las matemáticas, entonces no sirves. Y realmente cuando tú descubres tu talento, es como una mina de oro. Porque encuentras qué le puedes aportar al mundo, te sientes realizado, te sientes feliz y se te van las horas. Yo creo que para encontrar el talento es en eso que se te va el tiempo, eso es a lo que te tienes que dedicar. Yo creo que para encontrar el talento es en eso que se te va el tiempo, eso es a lo que te va el tiempo.